Muy bien, llegó el momento de la receta del día. ¿Qué quiere hoy? A ver si la tengo. No sé, no sé, lo que venga. ¿De qué es la antoja al rey? Legumbres, legumbres. ¿Legumbres? Sí. Ya que estamos en el año internacional de legumes. Si es legumbres o no. Pues miremos a ver la receta del día. No hay legumbres, pero sí hay bife. No, pues imagínense ustedes después de la legumbres esto. Bife de choriza. Bueno, lo importante es que se pueda alternar. Ya sabe que no recomiendan mucho el día que coma fríjoles, albejas o soya que consuma carne. Entonces el día que no consuma la legumbre puede consumir la carne. Necesita bife, chimichurri, ají, sal marina y pimienta. Aquí tenemos la receta, la preparación. Cita con el chef. Buenos días, mi nombre es Alan Alarcón. Hoy nos encontramos en el restaurante Figueroa, ubicado en la calle 65, 4A51, en el barrio Chapinero Alto. Vamos a preparar un delicioso bife de chorizo. Este restaurante es especializado en carnes maduradas y por eso quiero comenzar con el bife de chorizo. Los ingredientes que vamos a utilizar para hoy son, obviamente, el bife de chorizo, chimichurri previamente elaborado, ají y sal marina con pimienta. Iniciamos entonces con nuestro bife de chorizo. Lo cogemos, le cortamos acá a la parte donde está un poco dura, el cartílago, para que en el momento en que esté coxo no se nos vaya a contraer. Le aplicamos algo de grasa. En este momento un brochazo con aceite. Lo colocamos en la parrilla y aquí lo vamos a dejar más o menos unos 3-4 minutos de acuerdo al término. Sal marina se aplica en este momento porque pues hay un mito el cual dice que la sal tiende a endurecer la carne, entonces lo mejor es echársela posteriormente. Bueno, listo, ya en este momento nuestro corte se encuentra asado. Lo colocamos en el plato, lo acompañaríamos con unas papas, unas papas y también con una deliciosa ensalada a base de lechuga, tomate y zanahoria. Nos encontramos ubicados en la calle 65, 4A51. Los esperamos acá en el barrio Chapinero.